Ahora que sé que ya no podré Tenerte siempre a mi lado No, ya no voy a perder Ni un segundo esperando No me esperaba este frío tan cruel Ya no siento los brazos Y en tu piel el tiempo se está congelando No sabes de sobras Que siempre te he visto como alguien fuerte Y entiendo que verme sufrir Porque sufres te cueste Démonos risas Démonos paz Ya lloraré cuando te vayas Que no sea la pena La que nos distraiga Ya lloraré cuando te vayas No, ya lloraré ...y de oren verwellen, con su over-de-top sensibilidad. Un aplauso para el microscopio de saxofonist. ở ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.